muy buenas familia bienvenidos de nuevo un domingo más en el canal de alex yañez de la cal que soy yo soy doctor en ciencia de física en deporte y estudiante último año de nutrición con máster en nutrición deportiva máster en nutrición clínica un experto de cada una de esas materias máster de nsca y además por grado de pni también como último máster en actividad física de educación como os dicho soy doctor en ciencia de física en deporte estoy en el grupo sace de investigación universitaria y ahí hemos profundizado bastante sobre el estudio de un deporte que está bastante novedoso está buscando mucha fama estos últimos años y es el crossfit que habréis visto obviamente en el título que ya sabéis de qué va a ir este vídeo va a ir sobre todo de aportar evidencia y de deciros la suplementación más recomendada y la nutrición más recomendada para este deporte posiblemente muchos de vosotros estáis practicando porque muchos me dejasteis en comentarios que cuál sería ese deporte que queréis que apuntarán en el que estéis en el crossfit que deciros del proceso ya sabemos que es un deporte muy polifacético trabajamos cardiovascula entrenamiento cardiovascular la intensidad en aeróbico aeróbico entrenamiento de fuerza en entrenamiento de potencia entrenamiento incluso en algunos ámbitos de una cierta hipertrofia pero obviamente cuando hablamos de entrenamiento aeróbico en aeróbico en el momento de forma sabemos que vamos a trabajar diferentes ramas en uno de deporte entonces importantísimo saber para empezar que suplementación os voy a recomendar un pedazo entre más evidencia para el crossfit y luego os voy a hablar un poco de la nutrición para dar cuatro pinceladas en el tema de suplementación vemos que los suplementos más consumidos en el crossfit que son los que más recomendaría son el hmbl la betadina picoronato de sodio cafeína l carnitina creatina glucosamina y luego proteínas de suero aminoácidos vitaminas y minerales vale entonces vamos a hablar primero de todo de los que yo no recomendaría de aquí la de carnitina sabemos que no tiene mucha evidencia y esto estamos haciendo el estudio científico diciendo el porqué de cada suplemento de crossfit y aprovechando en este en este ámbito la superación de crossfit y la nutrición es algo que pronto os subiré un artículo que estoy realizando a nivel académico y científico pues la de carnitina obviamente no la recomendaría que recomendaría ahí con la betadina así que tiene su funcionalidad como pre entreno el bicarbonato soy también pero sabemos que sienta un poco mal digestivamente entonces no es algo que me apasionaría mucho el hmb pues realmente si tomamos una buena proteína de suelo no necesitaremos aportar hmb de extra o leucina de extra no tiene utilidad la cafeína y sí que tiene su utilidad y lo encuentro muy útil la cafeína con betadina y citrullina amado por ejemplo es un combo que me parece súper top y la arginina por ejemplo en estos estudios como consumo no se ve que sea un suplemento se consuma mucho crossfit pero ahí yo la citrullina amada toda arginina una betadina y una cafeína un pre entreno perfecto y genial para antes de ahorita antes de entrenamiento de brófito la convención de brófito y luego la gratina la gratina sabemos que es un suplemento brutal resultante de fatiga mejorar el rendimiento es una ayuda a producción de una manera energética que es el adenosine trifosfato la atp que es perfecto y sí que es verdad que la glucosa mira tiene algo de evidencia y la tiene como protector articular pero ellos si tenemos que alejarlo del entrenamiento porque ningún antiinflamatorio se ha de tomar cerca de entrenamiento para no inhibir la recuperación muscular pues a lo mejor tomar cúrcuma para la noche sí que se ha visto evidencia en la del crossfit y cualquier otro deporte en el cual hay un desgaste muscular pero alejado del entrenamiento para recuperar porque es antifamador pero ayuda a recuperarnos sin inhibir la recuperación del entrenamiento pero obviamente alejado del entrenamiento vale luego la proteína de suelo obviamente no tiene suelo naturalmente la lactosa pues proteína de huevo va a ser una opción perfecta pero perfecta para recuperarnos después de la actividad física sabemos que los works de crossfit los work of the day pueden durar entre 20 minutos algunos entrenamientos o 12 minutos de intensidad a entrenamientos de una hora e incluso dobles sesiones de una hora entonces sabemos que recuperarnos muscularmente y ahí digestivamente después de dos horas va a ser difícil comer sólido aunque si puedes comer sólido pues comer sólido y comiéndolo con el batido pero batido nos aseguraremos que nos recuperaremos lo más rápido posible porque es rápida asimilación vale luego los aminoácidos obviamente tenemos un entrenamiento en el cual hacemos diferentes watch o diferentes partes de la sesión y tenemos una separación entre medio que es mejor hacer una ingesta tanto el líquido como el sólido va a ser complicado de los aminoácidos de cadena corta los aminoácidos en el que les va a ser una buena opción por eso tiene mucha evidencia en el costo como os decía las vitaminas y minerales me parecen fundamentales pero fundamentales tanto el magnesio calcio potasio y sólido soy muy pesado pero son los que regulan la contracción muscular entonces aportar minerales de buena calidad va a facilitar de que la fatiga muscular llegue más tarde y de que nuestro rendimiento muscular sea mucho mejor incluso disminuyamos el riesgo de lesiones el riesgo de rampas o de calabras musculares sobre todo ahí son dos últimos es el magnesio es buen aporte de magnesio sobre todo por la sudoración la intensidad y todos los suplementos no recomendaré ninguno más porque no hay evidencia de ello podría recomendar particularmente alguno más como se ha añadido el citrón y la madato la arginina pero quitando esos no hay ni evidencia ni hay pepers ni york como clínica llevando a deportistas profesionales de crossfit del más alto nivel a nivel nacional vale como nutrición que recomendaría pues una dieta realmente que prioritariamente domine la el hidrato de carbono dentro de hidrato de carbono como hidrato de carbono lo primero sería como principal macronutriente pues deberíamos entre un 45 y un 60 por ciento de hidrato de carbono luego de proteínas no aportaría menos del 20 25 por ciento y como se traduce son gramos pues más o menos iríamos entre 2 2,5 si me rascas 1,8 2,4 pero más o menos teniendo ese margen mínimo 1,8 pues no iría menos de 2 prioritariamente y a 2,5 máximo que se podría aportar más pero no podría necesario de aportar gramos por kilo de peso corporal de proteína ya que es un tipo entrenamiento en el que hay un tipo de actividad física y deporte en el cual hay un desgaste muscular muy elevado hay una gran entrenamiento muy elevado de la proteína sabemos que regula el sistema neurológico y también regula las unidades estructurales vale como aminoácidos ayuda a recuperarnos de la actividad física y la grasa es importante obviamente porque son entrenamientos muy altos en intensidad y normalmente suelen ser dietas de los deportistas flexiones muy calóricas porque son deportistas que como decía dos horas de entrenamiento a muy alta intensidad con alta carga de entrenamiento de esto es que aportar muchas calorías normalmente en poco espacio y son dietas que se nos vamos perfectamente entre 2.500 y 3.500 calorías porque de posibilidad profesional incluso podemos a 4.000 calorías nos aportar grasas de buena calidad nos va a hacer que menos ganamos consumamos más calorías nos recuperemos y eso también tiene un factor cuando aportamos grasas mono y poliinsaturadas alta de omega 3 un factor antiinflamatorio perfecto para las articulaciones que sufren mucho este tipo de deporte sobre todo con los movimientos de alterofía los movimientos de power etcétera vale quitando esos suplementos quitando esos consejos de alimentación como último os podría decir que os ayudéis en entrenamientos alta intensidad pues de bebidas isotónicas de buena calidad como puede ser el agua de coco pues con aporte de hidrato de carbono suficiente entre 3 y 3 y 3,6 gramos por cada 100 milímetros de hidrato de carbono de azúcar vale de azúcar al alimento como es el agua el coco y eso nos va a ayudar también a estar hidratados porque la hidratar correctamente para no deshidratarnos sobre todo en momentos en los que estamos en un box hay humedad hay sudoración hay calor y encima pues no paramos de un voto a otro unos 12 minutos a tope o 15 minutos a tope o 20 minutos incluso algunos megawatts que pueden ir a 40 o 45 o 50 minutos entonces eso es importantísimo mantenernos hidratados correctamente y bueno no os voy a dar ningún suplemento mágico porque no lo hay la lecarnitina no lo es es de los suplementos más utilizados en las encuestas de de crossfit pero realmente siempre hay algún suplemento secuela que no tiene evidencia por la lecarnitina poca evidencia tiene ahí y eso es todos los consejos que os puedo aportar para que brindáis lo máximo en crossfit para que tengáis la mejor nutrición en crossfit ya sabéis la parte de macronutinentes priorizar el carbohidrato priorizar la proteína que la proteína tiene una función muy importante y como tercero aquí en este tipo de deporte dejaremos la grasa en tercer puesto que es importantísimo también para antiinflamatorio hormonal etcétera vale nada más familia estos son mis consejos espero que os hayan sido útiles que os hayan gustado lo suficiente y si os han parecido útil y os ha gustado el vídeo suscribirlo darle a me gusta y compartir sobre toda la campanita para que cada domingo cuando suba el nuevo vídeo os avise y nada más hasta el momento manteneros súper fuertes concubinos a tope y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.